¿Qué es el gobierno de la vida? Esto ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en el barrio La Esperanza, hasta donde llegaron cuatro sujetos armados y empezaron a disparar de manera indiscriminada contra los presentes en esa casa. Una persona que resultó gravemente herida fue trasladada a urgencias del hospital del municipio de Orito y ha tratado de dar algunas pistas de qué fue lo que ocurrió, pero pues muy grave. Las masacres, doctor Fernando, se siguen contando ya por decenas en Colombia y el gobierno de Gustavo Petro sigue hablando de la paz total y sigue hablando del perdón social. ¿Hace cuántos días lamentábamos la muerte de nuestros soldados en Buenos Aires, Cauca? Y hace cuántos días estábamos lamentando la muerte de gente en el Cauca y ahora el Putumayo, cinco muertos. Esto es todos los días, esto es de nunca acabar. ¡Qué horror! Bueno, y en medio de esto, ¿qué le quieren dar tratamiento diferenciado a los sembradores de coca? ¿A los que están apuntados al negocio más letal y más productivo que hay en América? ¿Qué les van a dar ahora? ¿Qué les falta? Es increíble lo que pretende, doctor Fernando, desde el Congreso de la República. Esto va para debate en la Comisión Primera del Senado de la República y esta ha sido una idea apoyada, entre otros, por el gobierno de Iván Duque en su momento y ahora, por supuesto, por el gobierno de Gustavo Petro. Esto nace, dicen ellos, desprendidos los acuerdos de La Habana y, por supuesto, el Partido Común es FARC, es el que lo impulsa en el Congreso. Lo que buscan con esa medida es, primero, que el tratamiento diferenciado se aplica a los delitos relacionados con tráfico, fabricación o aporte de estucofacientes y financiamiento de plantaciones. Lo que ha explicado Néstor Osuna, que hace las veces de ministro de Justicia, es que el gobierno está de acuerdo con el apoyo al proyecto de ley para establecer un tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores vinculados con cultivos ilícitos. Este proyecto, doctor Fernando, tiene un pero. El proyecto busca un tratamiento penal diferenciado, pero en la medida en que las personas se acojan al sistema o al programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos. Entonces, para ellos, pues, habrá una especie de cesación de persecución penal para que ellos puedan acogerse a ese programa nacional de sustitución de cultivos. Pues, todo esto va a terminar con que tampoco cultivar coca, pues, es delito. Y no lo es. De hecho, no lo es. De hecho, no lo es. Tenemos nosotros que hay gente presa por, privada de la libertad por cultivar coca. Es delito lo que persigue la fuerza pública. Es delito lo que las gentes, los jueces, condenan y por lo que meten a la cárcel a la gente. Muéstrame a un cultivador de coca que esté siendo perseguido en este momento en Colombia. ¿Dónde está? Si el mismo presidente de la República, ante la ONU, no tuvo vergüenza, ante la ONU, dijo que esa era una batalla que se había perdido. Claro, se perdió cuando no se libró. No se le olvide que con el presidente Álvaro Uribe Vélez, víctima de todas estas atrocidades, la coca sembrada llegó a 40.000 hectáreas, un poquito más, 40.000 hectáreas de coca. Y ahora estamos en más de 200.000 hectáreas de coca. Eso fue, esa es la herencia del señor Iván Duque y ese es el tratamiento que está recibiendo el negocio más próspero y más letal donde hay coca y violencia, donde hay coca y muertos, donde hay coca y tragedia que se extiende a todo el país. Porque la coca se produce en distintos lugares y la cocaína, el clorhidrato de cocaína llega a toda Colombia. No hay un municipio en Colombia donde el principal problema para los alcaldes que quieren mantener la paz y la seguridad no sea el problema del microtráfico. Eso parece que se nos olvida, Demar, se nos olvida. En la mesa del doctor Fernando y de los análisis que hace el gobierno de Gustavo Petro, por supuesto no está el del impacto del narcotráfico sobre la violencia en Colombia. Y es que, por supuesto, las masacres que se deben contar por más de 40 en lo que va del gobierno Petro, ojo, más de 40 en lo que va del gobierno Petro, estamos hablando de tres meses. Las masacres están directamente relacionadas con temas de narcotráfico y de microtráfico, pero pues obviamente como aquí en el gobierno de la vida lo que quieren hacer es legalizarla. Porque creen que legalizando la coca, la cocaína, entonces ya se van a acabar los problemas de orden público que deriva el hecho del narcotráfico. Pues entonces ya todo solucionado, no se preocupe que una vez legalicen, el problema se destruye, se acaba. Es lo que cree el petrismo. Y por eso no le paran ni cinco de bolas, diríamos nosotros coloquialmente, al asunto. No les importa. Y es que de eso no se habla, doctor Fernando. De lo que se habla es precisamente de todo lo contrario. De la extinción de la acción penal contra los que llaman ellos pequeños cultivadores de coca. ¿Quién garantiza que es un pequeño cultivador de coca? Nadie. Además, ¿qué es un pequeño cultivador de coca? Eso no tiene importancia porque como nadie los persigue, nadie los combate, nadie los busca, pues entonces ¿para qué? Hacerles una reforma legal para aparentar que se está combatiendo el narcotráfico y que se está perdonando a los pequeños cultivadores de coca. A los que hay que perseguir es a los grandes cultivadores de coca. Hágame el favor, hágame el favor. Lo que hay que perseguir es la coca. Lo que hay que acabar es la coca. La coca es el principio de todas las desventuras. Y desde luego también la marihuana. ¿Cuál marihuana recreativa o lúdica? Eso es mentira. La marihuana es fatal. La marihuana es una droga adictiva que destruye y que mata. Y en esas manos estamos. Y en las manos del dinero que se produce con ese negocio, el negocio más próspero de América. De América. Y no estamos diciendo de América del Sur, ni de América Central, ni de América del Norte. De América. El negocio más próspero es el negocio del narcotráfico. Pues ¿cuánta cocaína estaremos produciendo ahora? Se habla de 1.5 mil toneladas, 1.500 toneladas. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad en este momento después de que Gustavo Petro dijo en la ONU que era una batalla perdida y que no había que librarla? ¿Cuánta cocaína? ¿Cuánta coca se sembró y cuánta cocaína se produce adicionalmente desde entonces? Son 245 mil hectáreas de coca sembradas en Colombia, doctor Fernando, a cifras que llegan desde el año 2021, porque las cifras se dan en el año con posterioridad. 245 mil hectáreas de coca. ¿Cuántas son las que hay ahora? Son las colegadas métricas de cocaína, con una resiembra que las mismas autoridades del gobierno Iván Duque decían estaba entre el 65 y el 70 por ciento. Virgen Santa, Iván Duque que no quiso, no tuvo el carácter, no tuvo los pantalones para fumigar desde el aire, no los tuvo. Y entonces se dedicó a los grupos de erradicadores para que mataran un poco de muchachos y para que perdieran los pies y las manos los que se atrevían a ir a erradicar la coca en sitios que estaban llenos de bombas, de bombas quiebrapatas que las llamamos nosotros y que le costaron la vida y le costaron la integridad a tanta gente por cuenta de no fumigar desde el aire. Ah, Dios mío, tendrá en su conciencia el presidente Duque semejantes barbaridades, pero bueno, tratamiento diferenciado a cultivadores de coca.